José Alejandro Rivero que se impuso en el capítulo de las no valias con Abasallante y en el 5 y 6 pues tiene dos triunfos y consecutivos, Forchesco en la tercera y ahora Susurro en la cuarta vale, un candidato que fue olvidado un tanto, no del todo era el tercero en discordia porque la afición prefería Medidor y prefería al pequeño José así que se impone Susurro primera victoria para Susurro en su carrera 10 sale el grupo de perdedores José Alejandro Rivero repitió la monta Medidor con Jamper González en el segundo lugar el pequeño José con Emerson Medina en el tercero, cuarto el pillín con Homer Rivas y quinto Gabo Guay con el aprendiz Edgar Guedes, así la pizarra de esta cuarta bala. Si esta vez Medidor lo corrieron de menos a más pero este caballo definitivamente siempre le sale un fantasma pero me extrañó que lo corrieran así de menos a más si, yo pensé que iba a estar porque no había no había mayor velocidad en la carrera si, yo también pensé que iba a correr en velocidad es correcto si, extrañamente corrió de menos a más remató duro pero para la segunda posición porque el caballo Susurro parecía que se es para nada pero que va más bien aceleró en los últimos metros este caballo para ganar muy bien el del ZM con la preparación donde Fernando Aparelli Tota muy bien se ve este representante de la Orleana en esta prueba como era para correr arriba y ganar también muy bien se vio y el pequeño José que por cuarta ocasión corría y por cuarta ocasión era principal candidato tampoco pudo hoy, ¿no? y por cuarta ocasión perdió sí